Ahora vamos a ver con las dos prendas. Es muy difícil, generalmente si uno lleva pulóver abajo, lleva la pistola por encima del pulóver. Pero bueno, vamos a tenerla totalmente escondida, o sea, abajo del pulóver obuso y con la camperita. Ahí tengo que hacer más movimientos. Uno para correr la campera, dos para levantar y ahí recién saco. Si tengo un poquitito de peso en la campera mejor para que vuele mejor para atrás. Algunas monedas, un llavero. Uno, dos y saco.